Bien, el día de hoy vamos a hacer entonces una cajita corazón en foamy o goma eva. Realmente es muy sencillo. Vamos a utilizar foamy, pegamento para foamy o silicona como lo quieran hacer, regla, y para marcar en el foamy sin que me queden huellas de lapicero o marcador, yo utilizo una agujita de esas que utilizan para inyectar. Los moldes que vamos a necesitar van a ser dos moldes de corazón, uno y dos. El primero hicimos nuestro corazón, en el segundo vamos a cortar por todo el contorno, medio milímetro más pequeño que el otro, de esta manera. Vamos a cortar una tira que va a ser tan alta como deseemos que quede la pared de nuestro cofre. Y tenemos acá entonces los dos corazones. Vamos a aplicar pegamento por todo este borde, tanto en este como en este. Y a las dos tiras les vamos a aplicar pegamento en esta que viene siendo la parte de abajo. Acá que esta va a ser la parte de arriba la he cortado con tijeritas de formas. Vamos a tomar el corazón más pequeño y la tira más ancha. Vamos a empezar a colocar la tira. Como estoy utilizando pegamento de doble contacto, pega foamy, es realmente muy fácil de hacer. De esta manera. Y ya va tomando forma nuestra cajita. Llegamos acá. Y vamos a cortar acá el excedente. Este es el pegante que estoy utilizando para pegar. Se llama pega foamy, lo consiguen en cualquier papelería. Vamos a trabajar ahora con el corazoncito más grandecito que vendría siendo el de la tapa. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el anterior. Vamos a pegar esta tira. Esta tira mide, en mi caso, un centímetro. Pero pues eso depende del tamaño del que ustedes estén haciendo la cajita. Habiendo cortado el excedente, vamos a aplicar pega foamy en las dos partes. Ya cuando esté seco, vamos entonces a unir. Acá tenemos ya nuestra cajita en forma de corazón. Y aquí tenemos la tapa. Ahora solo nos queda colocarle la tapa. Como pueden ver, quedó bastante precisa. Acá está ya la cajita en forma de corazón. Ahora solo nos queda la decoración que le quieran hacer. Acá está ya nuestra cajita corazón. Ahora sí totalmente terminada. Ya la decoración depende de ustedes. Acá está el interior y con su tapita. Bueno, mis amigos, una vez más espero que mi aporte haya sido de utilidad. Un abrazo para todos.